El Museo Regional de Guadalajara alberga en sus pasillos la exposición fotográfica Clemente Aguirre Ayala, maestro, músico y compositor, quien fuera fundador y primer director de la Banda de la Gendarmería y de la Escuela de Artes y Oficios, hoy Banda del Gobierno del Estado. Esto en el marco del 126 aniversario de la agrupación y el 115 aniversario luctuoso del compositor. Dirigida por el maestro Federico Palacios, la banda realizará en próximos meses un homenaje al compositor, con un programa que incluye un ensamble para la Banda de Guerra y el vals Flores de Puebla. El director de la banda, Federico Palacios, comentó. Para la Banda de Música, pues es una oportunidad de ejecutar su obra, tanto musical como, digamos, en el ámbito profesional laboral, ya que él fue el fundador de la Banda de Música del Gobierno del Estado, que en un principio se llamaba Banda de Gendarmería de la Escuela de Oficios y Artes. La banda está conformada por 47 músicos, quienes continúan regalando momentos excepcionales, con canciones populares, zones, marchas, sinfonías y hasta zarzuelas. Aprovecho la oportunidad para hacer extensiva la invitación a todo el público en general, ya que es una oportunidad de escuchar música distinta, escuchar música de calidad y sobre todo en un lugar público, donde puede asistir con toda la familia, sin ningún protocolo de vestimenta, no, es completamente libre, completamente para toda la gente. Además de disfrutar de su música, puede apreciar la muestra fotográfica de Clemente Aguirre hasta el 30 de octubre en el Museo Regional de Guadalajara. Para Elementos, Verónica Sánchez.